¡Gracias! ¡Gracias! Y en esta parte de la ciudad Me gustaría solamente decirles Rubén y yo nos casamos hace 10 años en España Tenemos una cierta veteranía en esta historia Y entonces quería solamente daros un poco No consejos, pero sí un poco de un aporte de experiencia De lo que significa casarse Una de las primeras cosas que tienes que aprender al casarte Es que el WhatsApp ya no es tu amigo, es tu enemigo Esto es muy importante de tener en cuenta Pero en compensación surge la figura del nosotros Cuando somos novios en general tendemos a ser tú y yo Y cuando te casas te conviertes en nosotros Y yo creo que es muy importante la idea del equipo Y de ver siempre esta unión como un equipo Y el principio de una vida muy distinta Rubén siempre le gusta decir que si quieres llegar a un sitio rápido Ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado Y eso es lo que es un matrimonio Y así espero que lo celebréis vosotros Muchas gracias por invitarnos, por formar parte de este momento Los dos Los quiero muchísimo desde el primer momento que os conocí Y que me contasteis que Os habíais dado un anillo de prometidos En un concierto de Britney Spears Mientras Britney Spears En el momento en que Britney Spears volaba sobre vosotros Y lo que más me gustó en ese momento Es que estabais totalmente convencidos que Britney os vio Britney, yo sé que también estás viendo este momento Muchas gracias